No huye, no huye, no huye. No huye, no huye, no huye. No huye a su tía, a su primo, a su mamá, a su abuela, si le gustó el perreo, sátiro, a quién más, a sus evos, si está un soltero mejor. Usted, ¿no? Estar con novios bonitos. Sí, te voy a arreglarlo porque si no me meto en problemas. Oye, Coya falló con el cloche ahí, ese cabrón. Estamos bien contentos, en verdad, estamos bien contentos. Yo, en verdad, trato de organizarme porque unas notitas ahí, viste, para que no se me olviden. Este, estamos aquí hablando un poquito de mierda para que todo el mundo se conecte y no se pierdan esta charla educativa. Estamos aquí con el corillo, mira, Coya Sensei. El día está slow hoy, el día. El día está cool hoy. Un traidor que no es tan fácil. Un juguito de manzana, papá. Un juguito de manzana. Un juguito de manzana. Mira, en verdad, este... Un juguito de manzana. Un juguito de manzana. Un juguito de manzana. Con juguito de manzana. Más miel. Una bebida Que está basada en jengibre y miel Me gusta eso Tomo muchos testes antes de los shows Para la voz Y pues mis días libres, pues Más miel Mr. Nice Guy en la casa Saludos, saludos Se atrasó, aplausos Era de poder, pero de DJ Claro papi Tienes activos Otra vez Nice Guy Gracias, gracias Ken Ovi Raúl Raulito Este, Kyle Calloway Foto en Cale Eh, pero papi Ese Bluetooth de la cocina aquí está como media Está fallando, ¿verdad? Hueso Este, Chris Palas Chris Palas Oye, para el que no conocen a Chris Palas Chamaquito nuevo le ha acompañado a los Sensei Venimos fuerte a romper Este, ahorita hablamos un poquito de él A cabrón le vamos a enseñar un temita que tenemos juntos en este proyecto Esto como Jimmy Fallon Jimmy Fallon Está más cabrón, mira este seteo Un saludito ahí a Charo, a Martín Martín Mira pues estamos de celebración Sacamos, sacamos un ratito aquí con ustedes antes de irnos a janguear Porque la noche de hoy vamos a janguear, nos vamos para Tabajo Sale álbum y siempre que sale un álbum estamos en modo celebración Celegramos la música, lo bonito, lo que nos gusta hacer Así que A vida, a salud Vamos a estar aquí un ratito con ustedes, en lo que sale el álbum Y nada, Saturno Mi tercer álbum de estudio El primero fue Afrodisiaco El segundo fue Viceversa Y Lo dije bien en el primero Afrodisiaco Sí Y el tercero Saturno In between de eso Hemos trabajado Trap K1, Trap K2 Que son unos EP Slash Mixtape Puede ser mixtape porque si se pasa de la cantidad de minutos Que no sé cuántos eran Pues se convierte en mixtape No es un EP Pero para mí es la misma mierda, no sé Este Y pues los álbumes Pues Nada, los álbumes ya es otra vuelta Es otro trabajo un poco más Más deep, ¿no? Más intenso Con más tiempo en el estudio Más preparación Más preparación Y los que me conocen pues Por ahora eso Bueno, Punto de Equilibrio Que eso está ahí Classic Tiene un sonidito ahí como de Olvido No Olvido Pero como de Te la araña O algo así Te la araña No es por nada Pero Punto de Equilibrio Yo voy a sacar un LP Para yo tenerlo en mi casa Y tocarlo ahí Este No tocar disco No, no Lo voy a conseguir No, Punto de Equilibrio En verdad Punto de Equilibrio Para ese momento Que fue que 2016 ¿Verdad? Fue 2016 Punto de Equilibrio Para los recursos que teníamos Los micrófonos Entonces Donde grabábamos Las mezclas Los másteres Como que Papi Nos hicimos Maravillas Maravillas Fue como un super álbum Para nosotros En ese momento Y nadie estaba haciendo álbum Para ese tiempo Y nadie hacía álbum Todo era single Claro, claro Inclusive los sonidos De Punto de Equilibrio Como que O sea No eran nada De lo que estaba en la calle En ese momento Eran los danzos El afrobeat Tú me entiendes Como que Tocamos Yo creo que no tenía reggaetón No tenía reggaetón R&B R&B Por ahí Por ahí empezó mi carrera ¿No? Cantando R&B 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 Este De ahí salimos Pa Pa Sand Cloud En 2016 2017 Y Sí, porque la gente se cree Que yo nací siendo Rauw Alejandro Y Y ¿Entiendes? Estoy pegado Y llenamos estadios No, mera gente Pasó un par de años Ey, llevamos Llevamos años ahí Sudando, trabajando Son ya Son siete años ya Siete años, papi No, como que Como que dándolo ¿No? Y cuatro años en el game Pero Esos primeros tres años Que no estuvimos en el game Pues era Desarrollo Desarrollo y la preparación Gracias a Dios Se nos dio la vuelta Consistencia Disciplina Tener un buen equipo Y tener los mejores fans Que son ustedes Así que Un aplauso para los fans Un aplauso para los fans Y nada Un poquito la trayectoria De Rauw Para el que no sabe ¿Entiendes? Ahora saben Eh Ok, ok, ok Saturno Saturno Sí, coge popcorn ahí Tan bueno Allá hay más por acá Eh, eh, eh Allá hay mucho Allá hay para ti Saturno es un álbum Como que Ya ha terminado el chiste Saturno es un proyecto Inspirado en los 90 ¿No? A cada Cada proyecto que yo hago Trato de que Pues tenga como Una dirección musical Un concepto ¿No? Cada álbum pues voy Aprendiendo más Cómo hacerlo Porque ¿Sabes? Nosotros nacemos Sabiendo Sabiendo hacer un álbum ¿No? Como que con el tiempo Vamos viendo nuestros errores Y Qué hacer Qué no hacer Para el próximo proyecto Y en este álbum Como que No venimos De los cantazos De Afrodisciaco O viceversa Y ahora en Saturno ¿No? Como que Viendo mi sonido Como que Qué 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 voy a ofrecer A la mesa Que todavía No han visto de Rau Y que sepan Que Que yo Voy a ser un artista Que nunca voy a hacer Lo mismo Siempre voy a estar En búsqueda De sonidos nuevos No quiero encasillarme Un sonido Siempre voy a estar En búsqueda De no De qué Que puedo aportar A la música A la música latina También Bueno Música en el mundo Y la música latina Me inspiro mucho Por mi cultura Puerto Rico Es como que Mi música es como que Dirigida A la gente de Puerto Rico Porque de ahí soy ¿No? Es como que Como sé comunicarme Pero Gracias a Dios El mundo entero Quiquea con la música De Puerto Rico Y para nosotros Es como que No Nos llena de orgullo Y Saturno pues Yo decido hacer Saturno Como que Un álbum Como que Que fuera Que fuera como que Con más energía Estábamos haciendo Mucha música Un poco más mellow Más sexy Más suave Siempre pesada Porque nuestra música Siempre ha sido pesada Pero El VPN era un poco más Más chill Y este En afrodisiaco Empezamos a tocar Algunos Ritmos Como Algo mágico Química Este Que no estaban En el game En ese momento Igual viceversa ¿No? Todo de ti Cambió el juego Este Desenfocado La old school ¿No? Este Siempre En cada proyecto Yo he dado Como que Esas pistas De Lo próximo Que viene ¿No? Y en Saturno Pues Nos vamos Full para los 90 ¿No? Reggaetón De esa época Del 97 98 Underground DJ Playero Dinois Este Jay Nelson Baby Rasta Michael Emanuel Daddy Yankee Bueno Yankee Man Este Los Kang También Están por ahí ¿No? Y Guillem Este Volamos al pasado Los freestyles Experimentamos mucho Con el New Wave Con el House Saturno es eso Y Es algo que Nada Que nos hemos divertido Muchísimo Haciendo por ustedes Este Y nada Vamos a seguir Vamos a escuchar música ¿Verdad? Mientras vamos Escuchando música Seguimos hablando De Saturno Y seguimos Dialogando con ustedes Vean esto Como un pregame Este es el pregame Antes del jangueo Porque en el jangueo Hoy Lo que se va a escuchar Es Saturno Son todos los DJs Gracias por el apoyo Vamos a viajar Atrás A los 90 Todos los DJs Pongan la música De Rao Este Aquí DJ Kale Cuando tengas un parisito Acuérdate Acuérdate Es como que Tíramela Tú sabes cuáles son los codigos Hay que poner el disco completo Tíramela Si no Mira desconectate Y desconectalo A ver si funciona Mira denle enristal A la bocina esa A ver si Si se arregla No sé Que We live We live Los errores aquí Van a estar live Tú me entiendes Nada Vamos a ¿Dónde estamos? Vamos a empezar ¿No? Vamos a empezar El intro El intro Es Saturno Saturno Vamos a darle play Vamos a darle play Muchachos Dale play Dale ready Para que vean Más o menos El flow de Saturno Muchachos Saturno Tengo más ansiedad Dale Tengo más ansiedad 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 Gracias por ver el video. 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 Sale mañana, vamos a hacerle video, se está acabando el verano, hay que romper, es como que... Y era el color ya de... Claro, lo que era el color de Saturno, como que producida por Caleb y este... Y el zorro. Nada, lo que es el reggaetón offbeat, es algo que llevamos tocando desde la old school, desde viceversa, como que... Me acuerdo que el reggaetón estaba como... 90, 92, 88, talento, talento, sí. Claro, el reggaetón estaba como en otro vibe, en otra vibra. No como ahora. Y ahora, obviamente, después de la old school, como que... Bueno, yo no sé, yo no había escuchado un reggaetón rápido antes de la old school, desde hace tiempo que no he escuchado... Pero la industria está llena de eso ahora mismo. Sí. Ahora sí, bueno, tú sabes que nosotros... Eso está bien, eso está bien. Eso está bien, trendsetters, game changers. Pero en los 90 eso era... Pero en los 90 eso era como que algo normal, sí. 110 BPM para allá arriba, cambias la boom bap. Claro, de 100 para arriba. De hip hop a reggaetón, de hip hop a reggaetón, cada cuatro barras. Sí. Ah, de la vibe, bien cabrón. Verdad, verdad, verdad. Este... Algo interesante de .40, el bajo, el bajo... Es un bajo súper saturado, como que... Muy agresivo y en los carros es como que para reventar los retrovisores, ¿tú me entiendes? Claro, en el tres potes. En el tres potes, ¿verdad? El tres potes del 97. El 95, el tercer del 95. El tercer del 95. La tablilla, la tablilla sonando. Oye, y .40 te hemos pegado en TikTok y en todos lados. Una bulla, una bulla, una bulla. Te ha pegado en Spotify, en Apple, en todas las plataformas y también te ha pegado en TikTok. Por ahí hemos visto como que alguna gente haciendo comentarios, tirándole la mala... ¿A TikTok? A TikTok. Es como que, bro... Es como tirarle la mala a Spotify por subir tu música en un playlist y se te pegó. Claro. ¿Entiendes? Como que... Que tú quieres. Oye, uno hace música y como que hay que darle promo a sus cosas, ¿tú me entiendes? Como que hay que darle cariño a sus cosas. Si yo hago algo es como que para que el mundo lo escuche y se divierta y creo que cada plataforma, cada red social tiene su magia, ¿tú me entiendes? Instagram es súper cool, Twitter, ya no uso Facebook, pero antes usaba Facebook sin tirarle la mala a este Facebook también. Todo tiene su propósito, ¿no? Todo tiene su tiempo también. Bueno, desde MySpace. ¿Quién usaba MySpace? ¿Me entiendes? MySpace estaba, cabrón. De seguro Chris no tenía MySpace. No, Chris, tú no habías nacido. Cuando él nacido allá, MySpace no existía. Yo creo que las reglas eran de trece para arriba. Cabrón, tú lo has escondido. Los de cuatro años no podían tenerlo. Él decía que tenía 18. No, no, Chris, tú tenías un MySpace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me hace sentir tan beop, Chris, gracias. No, no, el punto es que en verdad está bien usar TikTok, para mí TikTok es súper cool, ¿no? Ahora salió Virreal, ¿tú me entiendes? Como que van a seguir saliendo plataformas y yo pienso que, o sea, la tecnología es buena, hay que usarlo a su favor. Antes, al revés, los artistas de antes no tenían nada de lo que nosotros tenemos ahora, o sea, hay que ser agradecidos también en el momento en el que estamos viviendo, y para mí, pues súper cool. Pienso que es una plataforma que también puede interactuar con tus fans. La exposición a donde vos estás. Exacto, como que hay muchos artistas que yo he conocido y hemos conocido por TikTok, ¿no entiendes? Y son músicas súper buenas y si... Hay artistas mundiales que utilizan la plataforma, hay artistas nuevos que utilizan la plataforma y gracias a la plataforma su música se da a conocer. Eso no importa. Y no es que usan la plataforma, el público es el que elige si va para la plataforma o no. Claro. O elige si es grande. El público, mira, el público siempre es el que va a elegir. Claro. Si tú haces música mierda, no importa en qué plataformas ponga la música, ¿cuántos chavos gastes en la canción, en marketing? La gente la cacha. Va a ser una canción mierda. Pero si la canción es buena, ¿entiendes? Va a fluir, se va a pegar como el virus, como dicen por ahí. Tú me entiendes, como que va a fluir y, ¿entiendes? Yo no voy a hacer música para soltar la mañana y tirarme para atrás en mi casa, como que, bueno, cada quien con la intención que quieran hacer, pero yo quiero, yo soy una persona que si saco una canción, pues le voy a dar promoción. Claro. Mira a Tyler, Tyler, le creílo los otros días, hace un par de meses, una entrevista, lleva promocionando su álbum hace un... Un año completo. Hace un año, es como que, bro, como que... Bueno, y hasta más. Hay que darle promo a su... A su craft. No, nosotros le metemos a nuestro arte. A nuestro proyecto, exacto. Claro, es mi arte, es mi proyecto, como que... Es desechable. Cómo no voy a trabajar el proyecto cuando salga, que como que yo quiero que el mundo lo conozca, o sea, como que... Un saludito a todo el corillo que es haitea. No es que haitea, en verdad no es que haitea, es que hay... Tienen como... Le han sembrado como un mal pensamiento. De que es más fácil o algo... De que es algo malo, y en verdad no es algo malo, al revés, es algo buenísimo para los nuevos artistas y... Pues para nosotros los artistas que estamos establecidos es una plataforma que... Y está cool, es su opinión. Pero... Tienen que adaptarse. Claro. ¿Qué te money, bro? Mora, vieja. Haz buena música, no seas llorón. Vieja. Haz buena música y no seas llorón. ¿Entiendes? Como que ya... Hustle harder. No hagas música desechable, bro. Si está bien mierda la música... Si está bien mierda tu música, no se te da... El tío se cagó encima. Seguimos, seguimos, corillo, en verdad. Mucho amor, mucho amor. Pase amor. Pase amor. Este... Un saludo a los haters, en verdad. Ellos nos motivan a callarle la boca. ¿Tú me entiendes? Mira, pues seguimos con Saturno, en verdad. Track 1, Saturno, el intro, punto 40. Y este... La próxima canción, Track 3, se llama Más de una vez. Una canción. Ustedes saben que a mí me encantan las bellaqueras. Eso es algo que no va a faltar en mis proyectos. En mi esencia, siempre van a haber bellaqueras. ¿Entiendes? Así que... Tenemos... Tenemos un sample que es de... De una artista que se llama Susana Estrada. Que es de los años 70. Ella es de España, ¿no? Estaba en el carro con mi novia, con Rosy. Y como que... Ella me enseñó la canción. Y me dice como que... Esto suena bien cabrón. No sé. Y yo dije... Yo creo que yo voy a usar eso para Saturno. ¿Cómo Hollywood voy a utilizar? No sé. Llego al estudio. Mara Kenobi, bájate esta canción, prepárate el seteo para allá. Abrimos el sample y el sample decía así. Soy mía. Soy mía. Soy mía. Cariño. Soy mía. Soy mía. Soy mía. Mi vida. Soy mía. Ese es el sample, y entonces como que, como uno empieza a buscar la vibra, lo que ya estaba diciendo es bastante explícito, es bastante fuerte, y es como que, como yo entro en el mood y buscar esos sonidos que digan como que, ok, vamos a setear el mood, y... Estamos de arriba yo creo. Sacamos algo como que... Algo así, y de momento... Entonces con el sample suena así. Soy la vida. 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 Y en este proyecto estamos experimentando mucho lo que son los freestyles. Freestyle Miami bass de los 90's. By the way. Mark Anthony. Sus primeros EPs, discos, todos fueron en inglés, pero yo siento que hace mucho tiempo hacer freestyle en español, eso no se ha escuchado. Como que el freestyle en español yo no lo escucho literalmente. No, existía, pero de seguro como que no como lo estaba haciendo ahora, pero Mark Anthony empezó su carrera haciendo freestyle en Miami Bays. Y la India también. Anyone who was in New York, me entiende, estaba haciendo freestyle en the early 90s, like, this is the East Coast. El freestyle se pega mucho, como que explotó mucho en Miami, o sea que en Miami es que como es que coge un auge increíble, y entonces sacamos los drums. I'm playing that shit in the tape. Y este, Nice Guy creo que hizo como, Nice Guy, después tú, o sea, nosotros trabajamos en corillo siempre, eso es como que, que si yo empiezo con algo, que no vi con algo, Nice con algo, y al final como que creamos lo que es la canción. Nice Guy, tírate al límite ahí, Nice. Dale play, dale play, ve como sonaba esto. Tiene uno de los drums ahí. So Range, Jashish. Claro, dale, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí porque pro mañana sleep well. Sí, sí, mucha calidad musical. Pero el sol saliendo haciendo space, ¿me entiendes? Y pues, nada, track 3, espero que le guste, es uno de mis temas favoritos, por eso está ahí, وب Council. Ahí como que ahí arriba. Sube el tema favorito. Y dice... Baby, tu cuerpo una guitarra, yo soy tu Elvis. No lo pidas suave y te rompo y te arreglo de dormir. Y ese que te da trabajo, suerte los levis. Ese mundo está muy bien. Mírame, admite que... Soy el único que entiende todo tu parte. Sé tu parte. Ódíame o amame. Pero al final encima de mí soy otra parte. Y tú no te quieres por parte. Cuando quieras me puedes llamar. No hay que justificar. Yo te paso a buscar a la luna donde sea. Yo voy a llegar al centro de tu alma. Contigo no se calma esta bellaquera. Yo no sé su cara. Quiero que se repita. Que se repita. Baby, cuando quieras. Donde sea. Y entonces dice... Si tu eres mi log姐, mi logche, me... Baby. 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 Wata, mata, mata. La, la, la. She... No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo Frúntame con la corriente Quiero que haré No echar tu manto Tu cuerpo abierta Yo de frente Yo quiero entrar En tu manto De la mano Decibirte De la mano 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 Con repetir No contábamos Pero nos gustó Y nos liábamos Mi lengua por sus aguas No da compás La de seco volar Se matan una más Matan una más Voy a mirar Voy a mirar Matan, matan, matan Una, una más Voy a mirar Voy a mirar Mi hija Cuando quieras Me puedes llamar No hay que justificar Yo te paso a buscar a la luna Donde sea Yo voy a llegar Al centro de tu alma Contigo no se calma Esta bella cara Que no se sumara Quiero que se despista Que se despista Baby cuando quieras Donde sea Si tu eres mi loquita Mi loquita Espérate, espérate, espérate Lo pongo aquí porque Esta transición Es una de mis favoritas En el álbum Presten atención Dice Donde 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 estas Y ahora estoy llamando Y ahora estoy llamando Donde estas No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad me voy Dime que no Donde Donde estas Y ahora estoy llamando Donde estas No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad mejor dime que no Como perdona pero quien borra las cicatrices Sin avisar la vida te pones un par de quizzes Llevo más de diez borradoras de las cartas que hice Y como quiera no sé si vas a entender lo que dices De que me vale tener una fortuna si por dentro me quiero Este capítulo lo cierro Si descanso con mi cerebro Solo llorando pero en un ferro Mala, tu viste mala Tu viste mala, no seas mala Deja que te lo haga por último en mi cama ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy amando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo Y ahora vamos a dejar ahí para que ustedes la escuchen completa Ahora cuando salga el álbum Ese coro yo lo siento Ese coro yo lo siento Ahorita Sí, cabrón No, ese coro está cabrón Algo que me ayudó a escribir este álbum Que no vi, ¿sabes? Cuando yo llegaba al estudio siempre llegaba con un bulto Un do for back Un do for back Con, con, con Yo no he libros Yo he como 7000 libros, cabrón Yo había que cargarlo entre dos personas Porque pesaba el... Yo era como que... Cuando estabas en el colegio Que andabas con el mea bulto Con todo, chacho, con todo el libro No, en verdad yo pienso que como que Algo que me ha ayudado mucho a componer en Saturno O sea, y la lectura Como que algo, una práctica Yo no estaba tan acostumbrado a leer antes Pero este año como que me di la tarea de empezar a leer Busqué un montón de libros de poemas, ¿no? Como que busqué inspo en otros lados Que usualmente no estaba acostumbrado a buscar Y era como que... Y entonces pudimos sacar Lejos del Cielo Que Nice Guy me presentó como que las primeras estrofas del coro Como el... ¿Dónde? ¿Dónde estás? Llevo rato y le mando... Contesta... Era hasta ahí Entonces de ahí en adelante, ok Esto está bien cabrón como... O sea, el tema puede ir por aquí Como puede ir por allá Hasta dónde lo llevamos Estamos buscando a dónde llegar Y sale este mal amor, ¿no? Que es un dancehall Y la transición del freestyle al dancehall Para mí fue como que... Entonces... Nada, espero que les guste Está muy cabrón este tema Es muy especial para mí Para que lo dediquen ahora en noviembre El mes de... De los corazones rotos La corta vena ¿Tú me entiendes? Ricardo Arjona, Vibes Pero, pero también A la misma vez que le damos un mal amor También le damos la medicina Yes Y este próximo tema Yo le digo la medicina En verdad no se llama la medicina Se llama The How ¿Sabes por qué? ¿Bien? No. 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 Ahora me llamo, ahora me llamo y qué pa' resolver Y yo dando la otra si quieres somos tú Estoy de agua y ya no pienso volver, no pienso volver Ahora me llamo, ahora me llamo y qué pa' resolver Pa' permitir suerte yo me siento bien Tú no me dejaste, baby, ya te dejé Y no pienso volver Hola, sentí saltero y me moco y esto fue así En la disco, siento más ruido en una caguas de aquí Me confesiento, mami, tú verías mi amor así La tiré pa' afuera, adentro, no leo que así De volverle, ya trata Ya borré toda la data Tengo una nueva bata Me vi, pero tiramos pa' pata Su sudor no le basta Me dejaste, ya me dejaste Su mirada le mata Me coloqué Se pone sonda Fumiendo como un rata Aquí no se habla que se gasta Perreando, jugo a jugo a bata Se pegó y sintió la culota Ella creo sin mucha lata Si llamen que me hablen de plata Si eres tú no tienes que saber nada Pa' bro que alcanzas la pa' Ay, me llamas Ahora me llamas Y que pa' resolver Pa' que me quiso el dedo me siento bien Tú no me dejaste, baby, ya te dejé Ay, no pienso volver Ay, no pienso volver Ya lo que me reo Ya lo que me reo Andamos después de aquí Porque yo no me he hecho ni que diga, bro Andamos en la isla del encanto en PR Y después de aquí vamos a romper la calle Soltó el código de PR que me están viendo Me van a agachar por ahí por la calle jangueando Así que todo el mundo activo Pendiente Pendiente Oye, después de un mal amor A mí me gusta jugar con los sentimientos un poquito Después que les ponemos una canción corta vena Explícalo, explícalo mejor El mood swing Ah, el mood swing Sí, no es que no me... Te pone feliz, te pone contento Después te pone triste Te pone melancólico Ay, me la da la vida La pastilla, la pastilla 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 No es que juega con los filhos No, 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 no Nos gusta jugar con el mood swing en las canciones Solo les ponemos un mal amor Y después les ponemos un perreo sátiro Pa' que, tú me entiendes Pa' que se ahoguen Pa' que se ahoguen Mira, la próxima canción Pa' que guayen Es una de mis canciones favoritas en el álbum también Es featuring a un chamaquito que está rompiendo ahora O no, que va a romper Y... Quisiera que en todos mis proyectos nuevos, ¿no? Durante mi carrera Tratar de ayudar a todos esos chamaquitos Que están buscando el sueño, ¿no? Que realmente la tienen Porque... Tienen que tenerla Porque si no... Los sensei no... Está complicado Está complicado que vengan pa' acá Pero el chamaquito la tiene Y un aplauso a Cris Palas ahí ¡Uh! Cris Palas ¡Ven a Cris Palas! ¡Ven a Cris Palas! ¡Ven acá! ¡Qué duro! Muchachos, ven acá Muchachito ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? ¡Ja, ja, ja! Digo, tenía MySpace ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tenía MySpace? ¿Tienes 15 años? ¿Estás bebiendo? Tenía 25 de manzana Mira, cabrón Mira, cabrón, diga la verdad ¡Ay! No, pero eso aquí O sea, ya tenía 21 ¡Cumplió 21 este año! ¡Ven a cumplir 21! ¡Eso! Sabemos lo tuyo, Tris Sabemos lo tuyo Que te vas a janguear con nosotros Antes de escondido Para las discotecas Lo sabemos Pero ya, ya Ya es legal, muchachos Los Cris Palas Lo firmamos Este... Los Sensei Sensei Records Aquí está El dueño de Sensei Records El Hueso El Hueso El Hueso El Hueso El Hueso Muchachos 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 Obviamente Hueso 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 y yo Este... Estudiamos juntos de kinder Mi hermano, ese cabrón Está chupada Mi Marte de 20 soportándote Está cabrón Un de 20 años Y... Teníamos un sueño Lo logramos Y poquito a poco vamos creciendo Y... Queremos darle la oportunidad A estos chamaquitos Que tengan talento Así que... Cris... Está con nosotros Ahora... Eh... No piensan que... Ah... Raúl lo vio y lo filmó No, nosotros no somos así Nosotros... Como que tú nos tienes que demostrar Que realmente te interesa Esto... Esto que estamos haciendo Tú me entiendes, Cris Yo lo conocí meses atrás Y estuve como seis meses Observándolo Analizándolo Me acuerdo, me envió Un par de temas Y... Le enviaba temas a Hueso Nosotros escuchábamos ¿Vale? Como que... Porque no es como que Ah, yo quiero cantar Yo quiero cantar Es como que realmente Estás dispuesto a... Sacrificio Sacrificarte Y como que... Comerte el estudio Y tal... Hay muchas cualidades Aparte de hacer la música Que tienes que tener Para poder... Claro ¿Entiendes? La responsabilidad La disciplina Y el chamaquito la tiene Este... El carisma La humildad Y... Y las ganas, ¿no? De crecer Ese hambre Que él tiene Algo que yo... Pues me refleje en él Y algo que me motivó Como que... Ok, vamos encima bro Vamos... Vamos a darle Y... Entrar en esta etapa Nueva O sea, entrar en esta etapa Como dueño de disquera ¿Entiendes? Claro, claro, no, no Esta etapa para mí es increíble Es uno de mis sueños, ¿no? También poder tener Como que una disquera Y... Y... Y poder creer Una empresa, ¿no? Es... Uno empieza aquí Y después acá Lo mismo le digo a él Le digo, bro De aquí a un año Yo quiero que tú, ¿sabes? Tengas tu vuelta Y... Y cumplas tus metas Tus sueños Y un futuro Lo mismo que yo estoy haciendo contigo Tú lo puedes hacer con... Con otro chamaquito Ah... Y nada Tenemos un súper tema En... En... En este álbum Saturno Que se llama Gatas ¿Verdad? Y vas pa' la calle A buscar Gatúbelas Gatúbelas Gatas ¿Vale, play? Este... Y dice así Voy a subir el volumen aquí Espérate, muchachos Ay, 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 ay Que rompa Que rompa La estoy mirando Bailando lento, sonreío Al que querido Al que querido Al que querido Se me pega otra Y me distrae Lleva más corto su trae Hay un montón de gatas Hay un montón de gatas Bellacas De la disco Que piensen de verte La paca Cuatro de like Si te pico Si no chencho se ponen de yaca Pa' ser alto Mami Se teme el cuerchito Quédate Dejame escanearte Con mi código QR Vayando a la cintura Yo voy a montarte En un privado pa' PR Pa' chingar con altura Fiaturando Nos miramos Nos pesamos Ella se lo está buscando Con esto como En la Mercedes de los macros A ver si te cabe Me llevo que la grabé Acuérdame de ella cuando estés de viaje Quédate con mi llave Hay un montón de gatas Bellacas De la disco Que piensen de verte Pa' acá Aplota el like Si te pico Si no chencho se ponen bellacas Y ya Hace rato en mi sete Me alco el chitro Mírate Tu Tengo el palacio Hoy puede darte Todo lo que yo te traje Si me lo cambia Por lo que el cone se traje Todos los modales Con todo ese enalcade La gana se va Porque va a estar mi equipo Quédate Que explota Mami te voy a comer Y saborearte Toda Con la paca encima La nota Que explota Si no nos dejamos ver En la esquina oscura Te lo va a meter Si afuera no me encontramos Yo pienso volver Yo me llamo Y tu bellaca también Hay un montón de gatas Bellacas En la disco Y yo pienso le gastan las vacas Y yo alma una La seis y pico Suena chencho y se ponen bellacas Y hace rato mami Se te marco el chitro Pero espérate Hay un montón de gatas Bellacas En la disco Y yo pienso le gastan las vacas Con la pilota El gnome Se te pico Suena chencho y se pone bellaca Y yo pienso le gastan las vacas 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 Este es el nuevo nene de la compañía Los Sensei Cryptalas Y ustedes ya conocen al otro Rapaz Dit es mi music Ando con los cer cerro Con los propios ansiosos Debería que esta noche brillé ¡Aplausos! ¡Apláudalo, carajo, que esto no es fácil! ¡Esto no es fácil, muchachos! Aquí tenemos gatas junto a Chris Palace Un super tema para romper la discoteca Y el que me conoce, yo... La gente dice, ah, ¿cuál es? Show me el tracklist, Rao Queremos ver el tracklist ¿Cuáles son los featureings? Como que, no esperen mis tracklist Como que, featuring Como que... Ustedes saben que todos nuestros álbumes Son como que... Son conceptual Son conceptual y realmente Son más singles, son más nosotros Para ustedes, nuestra música Después, habrán remix, habrán featuring Si hay featuring a veces, como cuando yo digo Como que... Ya lo... Este tema es para fulano de tal Y yo veo, lo veo en ese tema Y que el concepto que tienes en la mente Eres la persona que lo puede interpretar Claro, claro, como que... Y cuando a mí me gusta un tema, cuando a mí me gusta algo A mí no me importa si la persona es la persona más pegada del mundo O la persona... O sea, de nadie lo conoce Es como que yo no estoy pendiente de esas cosas He grabado con miles de artistas que... ¿Súper pop o súper indie? Claro, como que son súper famosos O pues no son famosos Es que a mí no me interesa nada de eso Yo siempre la música que hago la hago del corazón Y hacer buena música Y hacer buena música Y este... Tener variedad de estilo Claro Y en este caso pues darle la oportunidad a un chamaquito que está empezando Me copia Me pompeo un montón Este... Y tenemos Gata junto a Cris Pala que espero que siga rompiendo Va a salir su álbum próximamente Yo dando la promo por ti, papi, estoy pompeao, en verdad ¿Tú me entiendes? Salud, salud 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 Bienvenido muchachos Bienvenido a la Grandes Ligas Eres millonario Gracias a ustedes Salud Salud Habla, habla así, habla, que tú eres medio tímido Está callao, está callao Hay que hablar, salud Pasta con guayaba Ocho que fue lo que dijo Revoltillo con ensalada Saludito ahí a W Ese es W Ese es W Ese es W El de los códigos El de los códigos Bienvenido muchachos Felicidades, es millonario Mucho Que duro también Debo leer en verdad Bueno, esperemos a la próxima canción Ay Dios Lo de los códigos 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 Desesperado, junto a Chencho. Para toda la nena perversa. Y en este caso, en Saturno tenemos Track 7, Track 7, junto a... No te podemos decir. No te podemos decir, pero pronto vas a saber. The Wave. Producido por Caleb Calloway. Un súper tema, bien hijo de puta. Así que, espérenlo pronto. No se desesperen, muchachos. Feliz Navidad. Ya, ya. Ya, sube el doble. Oble a u. Entonces... Próximo tema. Yeah. Buscad el proyectito de ese tema, porque este tema es muy, muy... It's right here, bro. It's right here, ok, 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 ok. El próximo tema, que es el Track número 8. Oh, shit. Ah, it's my number. Se llama Cazadores. Yeah. Y fuimos... Sí, es que está muy arriba. Está la otra vez. Arro. Sí. Pero. Vale para allá. Estamos arriba. Ahí está. Ahí, ahí. Fue un mal estudio, ¿verdad? Creando un día normal, tranquilo. Obviamente, estábamos jugando con los freestyls, seguimos jugando con los freestyls. Saturno es como que tiene muchos freestyls, creo que tenemos cuatro o cinco freestyls. Y yo quería hacer un freestyle como que un poco más dark, un poco más oscuro, y sacamos unos acordes como así. Así de pesado, así de pesado. Son como unos acordes, y después las baterías, y de momento con Kenobi, sacamos estas baterías, obviamente, y con las baterías, las baterías son así, mira, dale play Kenobi. Kenobi, sencero, ya aprieto. ¡Gracias! 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 «Bogoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy No, no, no saben nada. Es chiste. El punto es como que, obviamente, sacamos este vibe y... estamos hablando como que de la letra. Está cayendo un aguacero por acá, por la isla, yo creo. Este... Pero no importa, aunque llueva se janguea, hoy sale Saturno. Claro que sí. Este, nada, sacamos la letra de esta canción y como que rápido que la terminé, digo, wow. Yo creo que en este tema como que cae... alguien en particular. Primero que nunca se había hecho un freestyle así. Claro, esta es la primera vez que se hace un freestyle maliantoso, oscuro, dark. Y entonces yo buscando esa colaboración especial, ¿no? Pensamos en este... Otro Game Changer. Otro Game Changer, prácticamente. Como que, ok, ¿quién va a romper un freestyle así? ¿Quién puede frontearle? ¿Quién puede frontearle un freestyle así? Como que... Y cuando nosotros hablamos de Arcángel... Uf. Nosotros hablamos como que de cambiar el juego, ¿tú me entiendes? Nada más. Cuando nosotros hablamos de chica virtual... ¿Ah, sí? ¿Tú me entiendes? Tengo tantas ganas de ti, como que... O sea, Arcángel... Es un artista que realmente... Trajo otro sonido a la mesa, ¿tú me entiendes? Shout-out a D.A. y Nelson también. Shout-out también a D.A. y Nelson, a los productores. El flow de la discoteca dos. Ah... Ajá. No, Nelson. Nelson es una bestia, en verdad. Ah... De GOAT. Nelson es un GOAT. Es un GOAT. Entonces, o sea, cuando tú juntas a dos Game Changers, un Arcángel y un Rauw Alejandro, pienso que son los únicos que pueden hacer esto. Y... Señale. O sea, este es... La canción perfecta. ¿Tú me entiendes? Y sale un tema que se llama Cazadores. A ver, Play. Y dice... Un saludito al Corillo de Trujillo, Carola, La Karma, Playita... Ustedes saben que estamos activos y tenemos los Cazadores activos. Y dice... Un por de Cazadores que no se alejan. Hey... Conmigo se desvelan. Ellos tiran, los boxean. Los ven y se bloquean. Cuidad por mí y nos despegan. Cuidante la calle despegan. Tamo bajando un par de cosas y nos frontean. No sube, dime, ay, que no, dice no. No sube, dime, ay, que no, dice no. No sube, dime, ay, que no, dice no. Que lo he visto hablar y vuelvo a cenar. De tu y yo habla, quita la calma y cargala. Tenemos los mercenarios, veintimatro horas. A tu tata rola, deja que se está de mi sola. Que se pone en pérdida cuando trae mi pistola. La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros pasamos tiempo haciendo que las cosas pasen, mientras que a ustedes les pase el tiempo y no hacen nada. El dinero y los cojones, una vez se vieron a pasear. Se metieron en un problema y activina, aquí se queda a pelear. El dinero, por más que lo tengas, si no tiene valor, no te pongas a frontear. La vida es rara y te puede probar, cualquier cabrón te puede traicionar. Por eso sigo mi vida acá. Deja, no hablo tú, ya no se compara. Vamos con nosotros bichando y tu gata bailando. El flow de Ramu y la Mara, yeah. Si el reno sigue fluyendo, yo me siento estupendo. También tengo una gata que tiene otra gata y ella es la que dispara. Ahora, te cuido que no te encuentres. Tú te salvo por la ciudad, yo con mi pito. Yo siempre ando contra la cuarta. El pito, la cobaltía con la humildad. Que se haga mal el pito. El pito, el pito, 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 el pito. Tengo un par de cazadores que no se alejan. Con mi no se desvelan. Ellas tiran, no boxean. Los ven y se bloquean. Cuidado que los míos no te vean. Ya, ya, ya. Ya, bloquearon. Game changer. Vamos, se cancela el live, vamos para la calle, ya. Game changer. Con eso hay una canción de camino. Un carán, un carán. Un free time. Un fuerte abrazo a Arcángel, la maravilla. Bro, si me estás viendo, te quiero mucho. Gracias por inspirarnos. Gracias por aportar cosas cabronas a la música. Y para mí es un placer, ¿no? Tenerte en este proyecto. Este... Nada, seguimos para no ponernos sentimentales aquí. Este, luego de cazadores, ¿no? Este, viene un interlux que se llama De Camino a Las Vegas. Los interlux, pues, nada, están hechos como para setear el mood y cambiar la vibra dentro de los álbumes. Y, este... Las primeras canciones del álbum son bastante dark, son bastante oscuras, son hardcoreosas y... Y... Como que en el color de los sonidos. Y luego... Pues vamos a una parte más bellagosa. Que ustedes saben que esa es como que mi expertise. Este... Y hay un sonido en particular que yo he estado jugando mucho... Y, bueno, que he estado quiqueando demasiado. Cuando fui para allá, para las islas de Curacao. Chara va a Irsa Ice, ¿no? Como que me introduce lo que es la Kizomba. Y hacemos este tema que se llama Dream Girl. Dream Girl Remix. Obviamente de ahí sale un 2-14 junto a Mr. Nice Guy. Y fue un... De ahí salieron muchos bebés por esa canción. Claro. No, 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 no. Como estaba. Ahí. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Está bien. Y este... Como que obviamente... Yo su... Yo sé que a usted le encanta el round de 2-14. So... No lo vamos... No lo vamos a dejar fuera el round de 2-14. ¿Tú me entiendes? Había que traerlo a Saturno. Pero como... O sea, como nosotros... Cuando estaba hablando con Nice, con Kenobi. Como... Como hacemos una Kizomba Saturnina, ¿no? Como que... Como traemos las melodías de... De la... De la... De la vibra de Saturno a una Kizomba. Porque la Kizomba no era un sonido que... Usualmente... Se escuchaba. O sea, no era... Tan famoso en los 90's. La percusión. Pero los sonidos sí podíamos usarlo de los 90's y traerlo a la Kizomba. Empezamos con... Unos acuerdes como este vibe. Sigue. Uno más. Otro más. Ahí está. Ok. Ok. Primero. Ok. 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 unos acordes arambi, arambi, como R&B, y de ese pad, que yo lo quería como que bien airy, como que bien del cielo, como que bien angelical, tú me entiendes, sacamos unos synths, un melody que suena así, y por el pad. Salió eso, estaba muy hijo de puta, y dije teardo, esto es como una bellaquera galáctica. Yo creo que en todas las sesiones, yo creo que es la primera vez que yo escucho esa palabra. No había que era galáctica, no había que era saturnina, y de aquí sale este tema que se llama que rico chingamos, le voy a poner un poquito, yo tiro un preview. El preview. Sí. El preview. 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 Tu me entiendes. No se ve, deja la perte, que no se ve. Ah, y este, a la pared, a la pared. Y roncola, pues roncola una bebida, una bebida que te pone bien alegre, te pone a guayar la cola. Este... Charabu, chaca. Este tema, Charabu, chaca, a la muchaca me encanta el roncola. Bachuca, Bachuca. Las borracheras que yo cogí con roncola, Chapaquito. ¿Cuál es? En España también. A ella le gusta pelar, le gusta roncola. En España, en el Charabu, el Torino de España que me está viendo, gracias por el apoyo. Es como que son de mis top públicos. Espero que le guste este álbum. Roncola se lo dedico a usted, a mi gente de España. Salud, España. Así que... Dice así. 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 Dice, le voy a dar un tour por Saturno y les voy a presentar el tema de No Me Suelte. Guau. Y el cual, No Me Suelte es un tema bien particular, porque realmente siempre estamos buscando cuál es, cómo nosotros mezclamos nuestra esencia con lo que queremos expresar en los nuevos proyectos. Por ejemplo, ahora en Saturno pues queríamos ir un poquito más hacia los 90, obviamente mezclando nuestra esencia con el flow de los noventa y por lo menos yo yo soy bien fanático de de la música afro en este caso traté de hacer realmente no traté que dicen por ahí que el mejor que hace afrobeat el mister nice guys punto no se sabe nosotros estamos diciendo nosotros estamos diciendo nosotros no se molestan productores todo el mundo es bueno en algo le meten todos le meten por el pana siempre hay tiempo para siempre hay tiempo para mejorar siempre hay tiempo para mejorar este tema específicamente tratamos de encontrarle ese happy medium entre nuestra esencia y el flow de saturno y tratamos de llevar el flow del afro house el afro al house de los 90 realmente claro que realmente no era algo que estaba pasando era como que house estaba influenciado por la música africana y todo el hip hop y todo eso pero realmente no estaba esa mezcla así como el patrón de las percusiones del afrobeat actualmente no parece tiempo no no estaba como que tan presente no estaba presente realmente era más el house y entonces pues empecé con una melodía ronca 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 fuerte por qué será No, así no era, cabrón, un diálogo No hay que será Otra vez, otra vez, ahora, ahora Conteo, conteo One, two One, two, three, four La presión No hay que será Lo que va subiendo cuando me besas Lo que dice en tu ojito cuando me miras Yeah Demasiado rico para ser verdad Es un bellaqueo, un bellaqueo Un bellaqueo afroso Para aplaudir otra vez Pues realmente Ahí está Vamos El problema número uno era como ¿Cómo llevábamos eso a Saturno? Este Y como, verdad Como que el flow se siente ya que es medio afro Pero el flow Saturno realmente lo añadimos Con el bajo Y este hi-hat que suena como Es un bellaqueo 909 El 909 hat Sí, sí, sí Marcando los 90s heavy con el house Y estos drones que suenan así Lo escucharon aquí primero Sí Sí, hablo, cabrón Eso estaba viendo Y más adelante pues tratamos de llevarlo más hacia los 90s y pues Raúl, tú sabes que en los 90s se usaban mucho los vocal chops Los chop Los chop Los chop Los chop Los chop Estábamos como que Criminal Buscando chop Y como que Esos chop Que se quedan pegados Y sacamos un flow como Está por ahí, verdad Está por ahí, está por ahí, está por ahí Proyectos gigantes que tenemos en Aiver ¡Woo! 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 ¡Woo ¡Woo! 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 Woo, Woo! ¡Woo! Woo, woo... Woo, woo, woo... ¡Woo... MASすごい! Cégate los panques ahí. Muchísimas gracias. Más de los días subiendo la intensidad. Después de estar con ti tengo necesidad. Baby, despiértame. Si esto no es realidad. No más suerte. 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 Presiones. Amores. Ilusiones. Te ruego no me abandones. Pa' jugarte con mil razones. Talibles. Te esplenes. Adicciones. Conclusiones. Me encanta como tú te pones. Bien puta en todas las posiciones. Hasta la cajera en pala. Es una modelo. Tiene la cerveza. Me lleva al cielo. No me amagreses. Sin miedo yo, catorce de febrero Me atado, le quite, flipando me pude Abre sus piernas boca arriba, tan bonita que la tiene Tan caliente, tan muy delirte, tan mojada que no bebe Baby, ta-ta-ta-ta-ta-ta, mami No me suelte, no me suelte, no, no me suelte No me suelte, no, no me suelte No me suelte, no, no me suelte No me quede, vale sus pernas Vialla papi, que malo, cabrón, que malo, puñeta No me suelte, no me suelte Producida por Nice Guy El Zorro por aquí también Tema increíble, en verdad Esta sección del álbum me encanta, es como que Es bien nuestra esencia, tú me entiendes Obviamente nosotros Pues vamos a viajar a los 90's Nos inspiramos a los 90's, este álbum es este vibe Pero, o sea, nunca nos olvidamos de lo que De lo que nos gusta hacer realmente Y lo que es la esencia, lo que la gente realmente Siempre nos ha dado Y en este álbum, perdón, en este tema No me sueltes Ya se va sintiendo otra vez la transición Más fuerte en lo que es Saturno, en las melodías de Saturno Y va cambiando el BPM también El BPM va aumentando otra vez Como que empezamos bien arriba Y luego como que bajamos un poquito Y ahora volvemos a subir Y de no me suelte Vamos a un Verde Menta Verde Menta Un Verde Menta Este, que es otro freestyle De los 90's Este 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 Esta canción Iba a ser un house El bajo lo hizo Caleb Si Habíamos empezado una pista completamente diferente Cuando estábamos haciendo el disco Sacamos como tres días para trabajar él y yo juntos Y hicimos otra canción Esa canción no No iba a salir Y el pana cogió estas dos melodías La implementó aquí con el freestyle Y quedó demasiado Qué bien hijeputa Creo que está el bajo por ahí ¿Tú lo tienes? Nice El bajo está por aquí El bajo solo de house Lo tengo aquí Caleb Bass Dice él Caleb Bass O sea de esto ¡Ah! 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 Voy otra vez Voy otra vez Voy otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! VAMOS! ¡VAMOS! 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 Y dije Diablo, bros Son míos Son míos El tema de como que iba a ser Full House, pero yo solamente cogí eso y dije, ¿cómo yo llevo esto al freestyle también? Porque quería, estaba muy, muy juguado con los freestyle de los 90s y entre que no vi yo, se acabó la pelcu. Nice Guy, hicimos como 7000 leads, pero hasta que buscamos, le encontramos la que es. Y busca, pon la lead nada más. Yo creo. Pon ahí, pon ahí, dale Nice. Que en Verde Menta, ese tema, nosotros le dimos vueltas muchas veces buscando una melodía, buscando qué realmente es lo que es. Son horas, son horas en el video, son horas. Fueron muchas horas dándole para arriba y para el frente, quita las melodías, vamos a hacer una nueva, quita las melodías, quita esto. Hasta que al fin salió esa obra maestra que es Mr. Nice Guy, en un momento les va a enseñar esa lead. La lead, la lead de Nice. Que para mí fue la super ganadora desde un principio que se escuchó. Nos matimos en el estudio y esto fue lo que salió. Ay muchachos. Vamos a darle play. Vamos a darle play, dale play. Track número 13, Verde Menta, y hice así. Espérate, hay que subirlo aquí. ¿Por qué Verde Menta? Les voy a decir por qué Verde Menta. Estaba en la piscina con mi novia y tenía un bikini Verde Menta y dije wow, me encanta tu bikini Verde Menta. Y allá. Esa es real. Y allá. Y allá. Genial. , ay, ay, ay Soy la víctima de ti Manteniendo ese gelie A ver ese aire como el cambie Si ponemos Netflix tú eres la peli Tú me tienes en el casino del peri Automática nunca está semi Con el estilo de familia la tenis Pero basta ir que era muy feliz Sus planes son un misterio Para ver ya te redí No puedo escapar más No puedo escapar más No puedo escapar más Tú eres hechicera Lo que yo no quiera Ella es mi tonanta Yo te la estaba enviando No te devuelta Me envío un video Subtítulos en la monta Solo para mí Solo que tú estás muy alentas Que fácil me tientas Soy la víctima 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 Cestingos en la monta Y�� lleno mi teléfono Fármelo Fále No te haré No te c predator Soy débil con los panties verde menta, somos débiles, somos débiles. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, quiero ir a janguear. ¿Cuánto quieres ahí, bro? La próxima canción. Yo creo que toda esta gente que está allá atrás está loca para janguear también, ¿sabes? Sí, sí, mira, para que sepan, estamos haciendo un live, pero obviamente lo quisimos hacer bonito. Hay gente de producción y están como que, dale, 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 rápido, bro. Vamos a la calle Jennifer. Vamos a la calle Loíza. 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 Oye, que sepan, todos mis fans de Puerto Rico, todos mis fans de Puerto Rico. Más nada por... Todos mis fans de Puerto Rico. En el Coliseo Pedrín. ¿Cómo es? Pedrín. Zorrilla. Mañana y el domingo quiero ver a todo el mundo ahí, la vamos a formar. Tenemos una experiencia de Saturno y obviamente hay la capacidad limitada. Eso es por orden de llegada. El primero que llegue, vamos a ver qué pasa, en verdad. Si se forma un revulú, estoy dispuesto a poner una tarima afuera y cantar. Así estoy. Y no va a llover. Y si llueve, que se joda. No va a llover. Si llueve, pues no sé qué pase, pero yo estoy activo para cantar. No le bajo el popcorn. Este... La próxima canción se llama... Corazón Despeinado. Es como un hyper-pop. No, como... Oh, Dios mío. Es como una de mis canciones favoritas. Para los chicos extraños. ¿Sabes? Ha sido extraño. Ha sido extraño. Ha sido extraño. Es un género que como que nos habíamos experimentado todavía también. Y... Obviamente yo soy bien fanático del juego del Dance Dance Revolution. ¿Cómo? Eso está es normal. Y... Y este... Queríamos hacer un tema así, así que... Dice así. Esto es para que las mujeres canten el coro sin miedo. Perdón por ser así, hoy me gustas mañana, no. Perdón por ser así, deshacer tu verano. Perdón por ser así, hoy me gustas mañana, no. Perdón por ser así, deshacer tu verano. Chica, ¿qué dices? Si esperas andas en el cine me quedé. Luego me llamas barracha para que te busques. Tú eres mi por lado, esta alta alta. Quien me rompió el corazón fue mala idea. Ah, conmigo siempre es colado, no me no voy. Ah, en Star Wars hace su taré. Ah, después de noche se vuelve una pandillera. La pandillera. Trato de organizarme, te dueño a tu regalo. No sé si me voy, yo te espero. Mi cama está más fría que un denaro. Los días en este no se aguantan cero. No quiere atención mucho, se le cuelga. Pero por la verdad, el negocio cuando la la la. No te satisfecha, baby, haga lo que haga. Aunque te abogan y sin quitarte las cosas. No. 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 Corazón despeinado. Corazón despeinado. Ella tiene el corazón despeinado. Tiene su corazón despeinado. No puedo volver porque no se hacia abajo. Ah. Ustedes no tienen eso, ¿viste? Claro, este tema está bien cabrón, ¿verdad? El tema está bien, hueputa. La letra está bien cabrona también. La primera vez que yo lo escuché, yo me quedé analizando como que. ¿Qué carajo hizo este? Yo creo que en el estudio fue uno de los más que me disfruté de trabajar. Es demasiado duro. No, en verdad. Oye, Koya. Yo estaba cagado. Las mezclas de Koya y los masters de Koya son los más hijos de puta. Un aplauso para Koya. Un aplauso. Un aplauso. Oye, si ustedes quieren que la música suene como es. Llamé a Koya. Koya Sensei. Koya Sensei. Koya Sensei. Sensei Sound. Tiene TikTok también. At Catalina PR, Puerto Rico. Tiene Twitter. Tiene Twitter. Y no, Koya. Koya conmigo desde el día uno. Messenger. Andándole al estudio. Ingeniero de sonido. Muy cabrón. Koya de los Sensei OG, The Fucking Goat. Y en este proyecto tuve la oportunidad, ¿no? Como que de experimentar, abrirnos con los sonidos, con las mezclas también. Koya trabajó gran parte del proyecto. También shout out a Josh. Josh Goodwin. Chris también, ¿no? Entre nosotros tres. Entre Koya y ellos dos. Como que llevamos el sonido a otro nivel. Se llevó el sonido. Pero Koya conmigo desde el día uno, ¿no? Afrodisiaco, viceversa. Punto de equilibrio. Trap Key volumen uno, Trap Key volumen dos, ¿no? Lo que es la mezcla y el master en el... Y hasta las que no iban a salir. Y hasta las que no salieron. Y hasta las que no salieron. Todas, 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 ¿no? Como que el sonido de nosotros es único y, ¿me entiendes? Es un trabajo en equipo. Así que shout out al corillo. La próxima canción, dime quién. Dímelo Koya. Ya ustedes saben cuál es. Les voy a poner un poquito para que sientan el vibe, pero en verdad ustedes saben cuál es. Ya sacamos el día de Halloween. La gente dice, pero ¿por qué Rau? Lo último se convirtió como en un hombre lobo zorro. No era un alien. Mira, la saqué en Halloween. En Halloween, pues la gente se disfraza y pues salió de la luna llena y como que... El alien se disfrazó de... 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 El alien no se puede disfrazar. No, no tiene... ¿Cuál está la igualdad? O sea, no tienen que... O sea, el alien va a ser el alien. No, tienen que entenderlo. El alien no puede disfrutar de Halloween. No puede. No puede. No puede. Es un proyecto que... El alien se disfraza. La gente, yo vi a la gente los comienzos, pero no era un alien. Es como que bro, estamos en fucking Halloween. Quise hacer como que... Un tema para Halloween. El alien se disfraza. El alien se disfraza. Fuck it. El lobo. Dice así, dime quién. Charagua a Tiny. Uh... Verso a Tiny aquí en este tema. Y dice así. Oh my God, what's going on? OMG. Oh my God, it's not working bro. Loading. 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 It's not here bro. It's a download. It's a download bro. Ah, porque esa ya salió. Ah, pichea, pichea. Ya sabe. Whatever. ¿Qué quieres hacer? Eso es porque la gente sabe. Ya ahí sabe. Bueno, dime quién, en verdad. Dime quién. Dime quién. Ustedes saben que nosotros estamos... Oh my God, there's no signal. I don't know what I got ready. Wiffy, wiffy, wiffy. What the fuck? What are wiffy? Yo aquí. What the fuck is going on? No, wiffy, wiffy. There's no wiffy. There's no wiffy. ¿Quién dijo? Pusate esto. What's the last song? Wiffy, wiffy. Wiffy, 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 wiffy. Boise, wiffy, 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 wiffy. Se tú nunca estoy, no dije, no? No mejor que esto nunca estara. Al final de la caUla está de tu corazón. Vi la foto que subiste por Vir Cooper y R перед, Te agarrabas de otra mano. Tu pelo como siempre con la brisa Pero con el ser más grande es un sonrisa Ni me imagina Si ahora te hace el amor en el coche El último que le abro por las noches Y te despide la gente El cabo que me robó tus besos Ahora me revienta para los sesos Si lo que yo te voy a hacer Hay un contenido de ti que no lo puedo Bueno, dime quién ya disponible en todas las plataformas Antes de que hacer el álbum Palo, 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 palo Literalmente ese tema fue de los últimos que hicimos también Y como que lo terminamos Y bro, vamos a hacerle video Lo quiero sacar el día de Halloween No fue exactamente el último El, creo que fue el último Fue el último Fue lo que era y después Fue el último, fue el último Y este Está muy cabrón, ¿verdad? Sí Hemos, we fucked with the new wave, you know Hemos estado explorando con el new wave Desde hace mucho tiempo Y es algo que, ¿no? Como que traímos muy presente, ¿no? En lo que es la La carrera de Raúl Y, oh my God, my mother is calling me Literal ¿Hola? Soy bien, cierto Mira, bendición Estoy en un live En medio de un live, mami Yo te llamo cuando salga Te llamo, bendición Bendición Dios te bendiga Mi madre Te envío un beso Espectacular Espectacular Mi madre llamando, ¿ok? Mami, estoy en un live Conéctate, conéctate Y mírame Estoy trabajando Suspenso, suspenso, suspenso Ok, este Póngame atención El próximo tema es un skit, ¿no? Se titula Raulito Vamos a hablar de Raulito Espérate, espérate Hay que hablar de Raulito Ahora es que yo voy para atrás A hablar de Raulito Pregúntame ¿Qué dice Raulito? Mira, Raulito Darche, no me concentro Caron, tiene que ir Por favor Ok, Raulito Mi papá se llama Raul Yo me llamo Raul Oh, my God Raul se llama Raul Wow, wow, wow Dato curioso Raul, es como que No está tan lejos Raul de Raul Es como que Wikipedia Raul, en la escuela Me decían Raul Cuando cumplimos Cumplí como 15, 16 años Pues en PR Hablan bien rápido Como que, no sé Cortaron la L Mira, dímelo Raul No sé, cuando yo empiezo Mi carrera artística Como me voy a llamar Estaba en la piscina Con mi hermanita Y me dice Yo estaba diciéndole Un montón de nombres Mira, ¿qué tal este? ¿Qué tal este? Ya lo sacó ahora Lil Raul Este Lil Raul Lil Raul Un montón Chovieron un par de Había un montón Había un montón Y mi hermana Y ni el Raul Estaba por ahí No, había otros nombres Que no tenían nada Que ver con mi nombre Como que Entonces hoy en día Estaba de Volcano Qué sé yo qué carajo Es el nombre De Lucha Libre, cabrón Entiende Como que Mega Qué sé yo qué carajo Volcano es tag team Con Kane Whatever El punto es que Mi hermanita Más pequeña que yo Me dice Charraba Paola Te amo Mi hermana Nene, ¿por qué tú no te llamas Raul? Si todo el mundo Te conoce como Raul Y yo como que True Las hermanas siempre tienen Marazón Super Paola ¿Verdad? Sí Nene, ¿verdad? Es verdad, Raul Pero no me quería llamar Raul Como que pelado Como que yo me amenazaba El presentador Y Raul Y yo como que Díjalo, falta algo Mi segundo nombre Alejandro Yo como que Todos los performers Yo soy bien fan De los performers Tienen segundo nombre Como que Michael Jackson Este James James Brown Bruno Mars Elvis Presley Mark Anthony Mark Anthony Ricky Martin Este Como que Te Pues faltaba algo Y yo como que Pues yo me llamo Raul Alejandro Raul Alejandro Y yo me era Ese Hired 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 Así empezó mi nombre artístico 2014 El punto es que Antes de ser Raul Pues era Raulito Me pasé a llamar Raul Yo me llamo Raul Pues en mi casa me dicen Raulito Diminutivo de Raul Mi abuela Mis tíos Mis primos En mi casa me dicen Raulito Inclusive mis amigos cercanos Bien cercanos también de mi niña Me dicen Raulito Y Raulito pues Como Como This young spirit Tu me entiendes Como que Antes de Raul Como que Raulito El que El rebelde El que Se metía en problemas Entiendes Desde los 10, 12 años Escuchando reggaeton Escondido mi ma Y me dijo Nene Que esa música Que soy yo Ahora ella Es de las que Perrea hasta abajo Este Eso son bien mentiras Lo hace Lo hace A su manera Lo hace Pero lo hace Perrea mis canciones Yo se escondía Pero lo hace Tampoco Y Raulito Pues no Como que Si yo nací en el 93 Corría aquí también Excepto Chris Que nació como en el 2000 y pico Nació como en el 2020 Nighty Tree Pues como a los O sea A los 2000 Ya Siete o ocho años Estaba escuchando música De baby rasta Y lo que es el underground A los 10 años Escuchando música Escondido de mami Como que El perreo sátiro En el iPod No, no Antes del iPod A los 10 años Estaba todavía CD player CD player CD player El iPod Que si lo movían mucho El iPod fue después Bueno el primero fue el MP3 Claro, claro, claro MP3 Después el iPod Que se lo tumbaba O eso en la escuela El verdadero playlist Lo tenía siempre Y nada Raulito es como que Este personaje Que no Que es bien influenciado Por los 90 Por eso es que En este proyecto Pues Raul se cogió un break Y pues salió Raulito A pasear Me piste la barba Antes de tener El barba También pegábamos Canciones O no vengan a decir Que la barba Mira, brother Ay, me gustaba más El radio Ay, me gustaba más El radio Con la barba Ay, me gustaba más El radio De las trenzas Mira, brother Bueno, pues Disfruten el radio Actual Como que Vamos a cambiar Po, cuapo Raulito 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 Siempre vamos a cambiar El flow Este Y nada Raulito O sea, el personaje Representa como que No, como que Los 90 Es bien de allá Y Este Este skit Se llama Raulito ¿No? Es como El chamaco Que entra en el carro Y tanto esos boys El whatsapp está lleno Hoy día Gracias a Dios Este Después de un día Y después de un día de trabajo Claro Después de un día de trabajo Como que estoy enfocado En el álbum Y tanto Me alejo de la gente Para poder enfocarme Y está todo ese whatsapp Como que Dime Raulito ¿Dónde andas? Este Y de ahí hacemos la transición Y de ahí hacemos la transición a un tema Que para mí es como que mi favorito del álbum Es un tema que lo llevo en el corazón Se llama De Carolina Vamos a pararnos Vamos a pararnos Todo el mundo Julián de Burgos ¿Tú me entiendes? Lo que te quiero decir Raul Alejandro Don Omar No hay unos La mayoría La mayoría Casi toda Literal Literal Tú querías hacer reggaetón Tienes que ir para Carolina Hacer reggaetón Así que Como que Nada Este tema se llama De Carolina Es un tema que Trabajamos con DJ Playeros Charaba DJ Playeros A OG Go A un sample Que sacamos de Michael y Manuel La gente sabe que somos de la calle Este Y en verdad Esto es para que Todos los boricuas De Carolina O en verdad Los de PR Donde sea De PR En verdad Esto es para toda mi gente De PR Claro Sustituí este tema por tu pueblo Y lleva todo el corazón Y Este tema está muy cabrón Dice así La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Por Carolina Y De Por Carolina Y De Por Carolina Por Carolina Por Carolina Si no venden noche en la falda Te hago fumando Estoy El bajo suena el de todo Y se están bajando Los niños en el falda No están jugando Ay, mienten los catorce en un esquina, lo vamos haciendo. Y si hemos reto en que éramos pobres, ahora en España nos gritan oles. Porque la parte del cassette corre, si escucho tú, 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 corre. No puede que tu nombre lo borre, si tiene miedo, buscate un doble. La vieja también me la coles, que ella está bella, que yo no pongo un roble. Voy andando por la trata, 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 mami, qué rico, ta, 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 ta. Que lo que es que lo guapa, guapa, no te asustes y escuches. Voy andando por la trata, 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 mami, qué rico, ta, 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 ta. Que lo que es que lo guapa, guapa, no te asustes y escuches. Con la nota volando, ya me está abusando, tú estás vacilando La madre me está apoyando, peleando y ese culo me está mareando No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta de la gente La de Ronda y Roberto Clemente, los dios que te pillan de repente Llego el pinte y ella se pone sus tacos a la casa Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco Baby, yo soy tu flaco, tu flaco con la cámara trata-tra-tra-tra-tra-tra Oh, con mia has lasts,center-tra-tra-tra-tra Mami tienes que tener rosa, cavuá, cavuá, cavuá El mundo entero es muy grave, a los otros No quiero un cojón en el corazón Y no sé por nada, voy a entender Estoy puesto para coger una nota cabrona Explotar la cuenta y pelearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa a un bicho o mi ex si es tremenda porquería ¿Pero qué? ¿Ahora no le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero correr nunca lo quiero Correr nunca lo quiero Voy al porto a la disco Voy al porto a la disco Voy al porto a la disco Ay, estoy bien loca cuando lo vengo ahí Ay, hoy yo no llego a casar mi madre Tú estás chucky, cara linda, a ver si me digas puti Tú ves que te dejo solo en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la melo Se ve el gistro de abajo de afuera En esa canela uno se pala Siempre dulce, nunca sabe amargar Otro novio prefiero estar soltera No se fría y nunca se queda afuera Siempre quiero tomar en la caldera En la hija el puto fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Y ella quiere amarrarse en un casco De Carolina a un bella con nato Yo que caí nervioso Esta noche está peligroso Ella no es mi esposa pero es mi esposa Me lo vio hoy día Ay, qué venoso Se va a ver Hoy yo quiero co-er, no me lo quiero Co-er, no me lo quiero Co-er, no me lo quiero Guaje el porco a la disco Guaje el porco a la disco Y te doy el beat Ay, toque loca con el otro Ay, te doy el beat Ay, hoy no te voy que fuera el mismo Ay Ay, no me mento buena nota Y me responsabilizo cuando me explota Voy pésimota, chumarme con una duta Y si tú fuera a viñarme Ya tengo pa' la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como me Hay que inmisionarme y hasta no se riega Me monean pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tenga Ya todo es más burrito Nada me entretengo Yo ando en el piforito y sigo viviendo No viva su vida y yo lo entiendo Mirando los bleachers ni es de metiche Quiere comer capriches pa' comer la chiche Chiche, chiche Hace tiempo no pago el switche No es que sea biche Yo te prefiero a biche de berrinche Shiii Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perreando una culona Apertarlo en otra cama Que no sea la mía Y mande al carajo a Miguel Si es tremenda porquería Chiche... tantos Hace tiempo ¡Cantos! Las oraciones Quiero pensar Llegarse Mi gente, Saturno is done. Otro aplauso más. Otro aplauso más. Otro aplauso. Oye, oye, vamos para el jangueo. Vamos para el jangueo, codrillo. Ya, vámonos. No, toda mi gente que nos están viendo ahora mismo, queremos darle las gracias por estar sintonizados aquí con nosotros. En este live, en este pequeño rato. Espero que hayan kickeado con nosotros un ratito antes de que salga el disco. El disco ya va a estar disponible en pocos tiempos. Si, no sé, si se subió, no sé qué es la que hay. Espero que haya, que todo bien. Va a estar, va a estar, todo bien. Ok. Y nada, disfruten Saturno. Lo hicimos con el corazón para ustedes. Mi gente de Puerto Rico, en personal para mi gente de Puerto Rico, vacílense lo bien, cabrón. Estamos locos por tu real, 2023. So, estén pendientes de los tickets que pronto van a salir. El show va a estar bien, hijueputa. No se lo pueden perder. Todo el mundo. Mi gente de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, everyone. Estamos activos. Muchas gracias a todo corazón. Quiero dar las gracias al Corídero de Duarch Entertainment, Eric Duarch y Manigel. El Corídero de los Sensei. A mi familia, a mi novia, mis fans, son los mejores. Los Amos con el Corazón, Rago Alejandro. Y hoy vamos pa' la calle. La gente sabe que somos de 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 la calle.